Dile que lo amas aunque no sea verdad Mientele por gusto no le tengas piedad Dile que si falla pronto lo dejarás Y por cada insulto tú cóbrale uno más Él es el culpable no te supo aprovechar Y ahora viene tu desquite y se tiene que aguantar No le des explicaciones que más da si no lo quieres Me cansaron tus mentiras y esa mía a quien prefieres Porque soy mejor amante aunque siempre se lo niegues Mientras él duerme tranquilo yo te doy lo que mereces No le des explicaciones de lo que haces tú conmigo Él no tiene que enterarse ni siquiera de que existo Mucho menos de detalles ni de cómo te despisto Porque ni siquiera sabes que te gusta despacito Él es el culpable no te supo aprovechar Y ahora viene tu desquite y se tiene que aguantar No le des explicaciones que más da si no lo quieres Me cansaron tus mentiras y esa mía a quien prefieres Porque soy mejor amante aunque siempre se lo niegues Mientras él duerme tranquilo yo te doy lo que mereces No le des explicaciones de lo que haces tú conmigo Él no tiene que enterarse ni siquiera de que existo Mucho menos de detalles ni de cómo te despisto Porque ni siquiera sabes que te gusta despacito